¡Suscríbete! 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 Cuando lo saque, tiene que sacarlo de la nevera. Ponerlo en el pan. Luego, colocar el otro pedazo del pan. Luego, sellarlo. Vamos a utilizar un poquito de leche. Usted puede usar una brochita. En este caso, no tenemos a la mano. Vamos a usar una cuchara. Para poder sellar el pan, como pueden ver. Se hace mucho más fácil. Sellarlo. Hacemos la bolita. Y luego, lo ponemos en papel de aluminio. Cuando ya hacemos la bolita. Y luego, lo ponemos directamente a la nevera. Por aproximadamente unas dos o tres horas. Entre más congelado está, es mucho mejor para poder hacer el helado. Y ahorita lo vamos a hacer. Ahora, vamos a agregarle a un huevo. Le vamos a agregar la media taza de leche. Vamos a batirla. Ahora, vamos a agregarle a la harina. Ahora, vamos a agregarle a la harina. Como pueden ver, ya está listo. Así tiene que quedar la consistencia para poder hacer el helado frito. Y ahorita les voy a decir. Ahorita ya están listos. Ahorita vamos a sacarlos. Y vamos a seguir con la receta. Ahora vamos a calentar el aceite. El aceite tiene que estar bien caliente para hacer un postre. Este postre de helado frito. Porque tiene que tomarse poco tiempo en dorar el helado. Para que no se derrita. Este... Ahorita vamos a... A calentar el aceite. Y vamos a esperar un ratito para que esté listo. Cuando ya el aceite esté bien caliente, vamos a... Vamos a hacer el... Como pueden ver, si ustedes cuando están haciendo la mezcla para... Para el helado frito, le queda un poquito durita, pueden agregarle un poquito más de leche. Si le queda un poco más aguada, pueden agregarle un poquito más de harina. Eso es... Usted puede ver cuando esté trabajando con ella. Ahora... Vamos a revisar el aceite. Para asegurarnos que ya esté bien caliente. Y ya va a estar el apunto. Ahora vamos a... A removerle el papel de aluminio al... Al helado. Este lo dejamos por más tiempo. Y como les dije, entre más tiempo usted lo deja, es mucho mejor. Por favor. Y ahora... Sumergimos el... El helado acá. Y el aceite está listo. Nos aseguramos que... Que está bien impregnado de... De masa. Lo... Lo... Ponemos. Tiene que ser bien rápido. Como pueden ver, qué bonito color queda. Como pueden ver... Esto tiene que ser rápido. Asegurarse que el aceite está bien caliente. Ahora... Le damos unos segunditos. Le damos vuelta. Pueden ver que ya está listo. Tiene que ser rápido para que el helado no se... No se deshaga. Vean qué bonito está. Luego lo sacamos. Y luego... Lo ponemos... Lo ponemos en un plato con una... Toalla. Para que absorba lo... Ahora le apagamos. Para que absorba el... El aceite. Aquí como pueden ver. Y ahorita lo vamos a emplatar. Para decirles cómo va a quedar el... El acabado. Vamos a emplatarlo. Vamos a ponerle un poquito de azúcar en polvo. Vamos a ponerle un poquito de azúcar en polvo. Vamos a ponerle un poquito de fruta deshidratada. Y pistachos. Un poquito de chocolate. Y aquí está el término. Y por supuesto. Siempre tiene que servirse caliente. Y aquí está el helado frito. Está delicioso. Pruébenlo. Es muy fácil de hacer. No se toma mucho tiempo. Les va a gustar. Está riquísimo. Y por supuesto. Hasta el próximo video. Como vieron. Hicimos seis. Para toda la familia. Y aquí está el trabajo terminado. Yo espero que se suscriban a mi canal. Al suscribirse a mi canal. Las recetas. Ustedes las van a ver primero. Espero que se suscriban. Denle un like. Y ahí. Con el favor de Dios. Estaremos. Pronto con otro video. ¿Misos la domina yenами? Qué lees bien? Es python al nivel.